En el día de hoy, a primera hora, se inicia una serie de allanamientos dispuestos por el doctor General, el juez federal, a raíz de una investigación que venía llevando a cabo la División Drogas Peligrosa de Puerto Madryn. De hecho, se están realizando en este momento, el personal policial está aún realizando estas tareas de allanamiento. Se realizaron dos allanamientos en la ciudad de Puerto Madryn, uno en Trelew y dos en Gaiman. ¿Con qué resultados? Como les decía, están en este momento realizando las tareas y que no tengo los resultados finales. Sí les puedo adelantar que ya hay cuatro personas detenidas, tres varones y una mujer, todas mayor edad. En algunas de las viviendas me adelantaron que se han encontrado ya distintos tipos de sustancias, cocaína, marihuana, en pocas cantidades. ¿Esta era una banda? Claro, conforme a las tareas investigativas, se ha determinado que una persona de Puerto Madryn es la que recibía droga y tenía punto de venta entre Leu y en Gaiman. Todavía están llevándose adelante las tareas de allanamiento y, bueno, una vez que se eleve todo al juez interviniente, estaríamos a la espera de nuevas órdenes o no. ¿Estas personas detenidas son mayores de edad, de qué sexo? Sí, sí, tres varones y una mujer, todos mayores de edad. Gracias. 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 Gracias.